Actualidad Los supermercados que garantizan la alimentación de los turistas y la exposición de la industria de la alimentación y bebidas se preparan para la llegada del verano. El impacto del sector turístico a la industria alimentaria es de 12.500 millones de euros. El impacto del turismo en la producción agraria y en la industria alimentaria superó los 12.500 millones de euros en 2019. Detrás de esta cifra existe una realidad empresarial que hace posible este volumen de negocio. La actividad de la distribución mayorista y minorista para hacer llegar los productos a los turistas a través del servicio que presta al sector Horeca y a través de los 3.500 supermercados de proximidad. La previsión de recuperación del turismo para este verano es una muy buena noticia para la distribución alimentaria en su conjunto. Lo es especialmente para los alrededor de 3.500 pequeños autoservicios y supermercados que prestan servicio en las zonas turísticas de todo el país. El comercio de alimentación participa en el impulso de la industria del turismo en España al facilitar el consumo de más de 80 millones de turistas y acerca a los visitantes los productos locales de calidad, variados y a precios competitivos muy cerca del lugar de vacaciones. Es más, el sector, con los autoservicios y supermercados especializados en los turistas, da servicio desde el concepto de conveniencia y proximidad.